Con ese mirar, con ese mirar tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda condenarme, tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, yo te vi venir, el fruto debe estar maduro Tu aparición, la presagio del tarot, nuestros afaires y el misterio De tu afición, en un suspiro me hechizó Y sin embargo tengo que esconderme en nombre de Dios Me han culpado, tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, te vi venir, el fruto debe estar maduro Con ese mirar, con ese mirar tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contenerme en el andar Te vuelvo a reencontrar, peregrinera de pueblo en pueblo Junto a tu amor, me enamoró en algún lugar Y hoy sin embargo tengo que amaracharme Mi estrella brilló lejos de Venecia Vida mía Tu aparición, la presagio del tarot, nuestros afaires y tu alquimia Me han robado, me han robado el corazón Con ese mirar, con ese mirar tan clavado en mí, tan clavado en mí No sé si pueda contenerme Tengo que esperar, tengo que esperar Yo te vi venir, te vi venir El fruto debe estar maduro Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía